ahí va el bombazo de nene tranquilo de nuevo bien, 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 ahí viene el winzo el winzo excelente el nene contra el punto ahí va el winzo winzo, winzo, winzo la perió, winzo la recuperó ahí va, ahí va el nene el nene contra el punto el nene con sus cuatro bien, tranquilo, ahí va el winzo el loco, el loco número uno la perió, excelente el nene el rayo ya acabé 41-29 ahí siguen de nuevo y vuelve para yo ahí está África otra vez de nuevo bueno, ese gallo tapado le salió mal a J.M.O.R.E. viene de nuevo ahí va hueva hueva hay moreno hay moreno para yo alecito ahí va ahí va, ahí va ahí va ahí va corriendo el chino ahí va ahí va ahí va hueve por encima de este mundo viene corriendo tranquilo hueve hueve de nuevo uno, dos, tres cuatro, cinco hueve ahí va el coreno ahí va ahí va paio de nuevo y sigue de nuevo el nene paio rebote rebote de hueva llena la paleta paio ahí va el moreno se queda áfrica áfrica de nuevo cálmate de nuevo hueve de nuevo el chino el chino el chino el chino rebote ya te cito paio sobre el chino se fue el chino ahora por ese tu área viene de nuevo tranquilo el chino se cobró ay 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 otra por mira todo por allá otra por ahí te chino quitándose los tenis ahí hay de chino hay de chino hay de chino hay de chino hueve de nuevo eee paio el el ay yo de nuevo aj 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 Aje de nuevo Y sigue caliente Lobado El canado le metió Sobre su primo Morena Morena Que canado Espera eso Y Teta en la calle Dando vueltas como loco Viene con Teta Teta El hermano de Teta contento Asistencia de Teta Como vos El hermano de Teta Viene uno No se vea Aje de nuevo Y hace que Dabora No se vea Vale Ahí va de nuevo Wow No se vea Un tiro Otro tiro de Kenny Lo Otro tiro de Kenny Lo Y el nene Y el nene Un pavo sobre el nene Un pavo y el alecito dice que no Con el cartazo de pavo hay tranquilo Tómese un refresquito Si no Un mavi Un par de tortas Y si no un mavi caché Buen tiro de nene que mete Buen 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 Ahí va E' Wincy E' Wincy E' Wincy Alecito Alecito Con su papel E' veras E' veras E' veras Se queda la bola E' veras E' veras E' veras E' veras D' veras D' veras E' veras Ahí va Gucking Y Ahí va E' veras Empujando Allá A' Y sigue Prima y 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 56 53 y 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 Bien, bien, ahí va, buen chino, ahí va, ahí va, dale cinco a la misión. El nene de nuevo, temprano, buen paso, buen paso, el chino, el chino contra el mundo, siéntate, siéntense, siéntense, ahí va el chino, no, pa, yo, Kenny Roder nueve, guay, va tranquilo, bien, la cogió Wisi, es Wisi, es Wisi, es Wisi, es Wisi, la apellido, guay, guay, la apellido Moreno, bien, bien, Alecito, todo de Alecito, ay, 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 Moreno, Moreno contra Moreno, vea, verá, yo de Nene, todo de Nene, y sigue de nuevo, caliente de nuevo. Ahí va, tranquilo, viene de nuevo, tranquilo, hueve, ahí va, ahí va, ahí va, hueve, va, viene, hueve, se queda la bola. Ahí va, ahí va, uno sin cuesta de juego, hueve, hueve, baja. ¡Vamos allá! Se acabó Vamos allá Vamos allá Tranquilo, güey Veracho, por un lado Veracho, hueve Veracho picando, sigue veracho Veracho, uno, dos, tres Dicen ellos que no ponle bien su pavo. África, África coge la pelota dicen ellos. Rebolto de África. Vamos a votar, 1 a 19 de juego. Un tiro de 3 sabe el juego. Eso es lo que tenía que hacer. Es que no muero nada. ¡Ey Chino! 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 76-75. Arriba Los Santos. ¡Ey Chino! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Cuéva, cuéva. Cuéva la ha pedido. ¡Oh! ¡Apagó! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por aquí! Ahí va Eichino ¡Eichino! ¡Eichino contra el mundo! ¡Eichino contra el mundo! ¡Eichino contra el mundo! ¡Huelga! ¡Como ves! La pedido ¿Quieres hacer que lo hizo el mundo? ¡No hame nada! ¡Eichino contra el mundo! ¡Eichino contra el mundo! ¡Ei, siempre la pedido! 76, 75 ¡Eichino contra el mundo! Vamos a hacerlo ahora 4 4 4 7 7 9 9 10 10 10 10 de nuevo ahí va el win el win si para yo no le dio se acabó no le dio no le dio ay 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 va a gritar va a gritar e va a gritar J.M.U.D. Bien, luego el chino. Ay, 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 que es por lo que ellos hicieron. ¿Por qué no buscaste a Nene? 12 segundos de juego. De uno, mira. Ay, ay, ay. ¡Qué carajo de hombre! ¡Que carajo! ¡Que juego ganó Winxel! ¡Ya acabó! ¡Que carajo! ¿Qué? ¡Qué carajo! ¡Que, que, que, que juego ganó Winxel! Ah, que rima, que juego de hombre